¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les voy a enseñar cómo hacer un Slime. Pues bueno, les recuerdo que ya tengo mi grupo de WhatsApp, se pueden unir en el link de la descripción o mandando un mensaje por WhatsApp a mi número 240 219 9427, pero no se olviden de poner el código de aquí de Estados Unidos que es más uno. Bueno, aquí comenzamos. Para comenzar lo que necesitamos es un recipiente y algo para mezclarlo. La segunda cosa que vamos a necesitar es pegamento, lo bien importante y opcional esto si quieren añadir colorante. Y la otra cosa que vamos a necesitar es tener jabón líquido y espuma de afeitar, pero esto es opcional. Bueno, ahorita vamos a echar el pegamento al recipiente, lo que ustedes hayan elegido para echar. Ahorita lo estoy echando, déjenme voy a ver. Pues digo yo que sí está cayendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es echarle colorante, pero si no quieren ponerle, pues bueno, no le pongan, pero esto es opcional, de todos modos se va a hacer un Slime. Y si ustedes le echaron colorante, lo tienen que mezclar para que los colores se mezclen. Ahorita lo estoy mezclando. Cuando ya lo tengamos mezclado, le van a añadir espuma de afeitar, es el siguiente paso. Cuando ya le echen la espuma de afeitar, lo van a mezclar. Lo estoy mezclando. Ahorita lo estoy mezclando. No sé si alcanzarán a oír el... Ya lo tenemos mezclado, ahora es la parte más importante con lo que se va a hacer Slime. Le vamos a echar el jabón líquido. Después de echarle el jabón, tenemos que mezclar. Así. Ya ustedes como escucharán un Crunchy, ya se estará haciendo el Slime. O si son videntes, verán cómo se estará haciendo el Slime. Bueno, a mí se me olvidó decirlo en el principio del video, pero necesitan aceite de bebé para que no se les pegue, pero igual si ustedes los quieren pegajosos y algo con espuma, no le pueden echar. Bueno, ya eché el aceite de bebé. Pueden escuchar, porque el Slime ya se hizo. Y para finalizar, mi receta si funcionó lo pueden probar y tengan precauciones y también dejen en los comentarios qué les gustaría ver. Puede ser cualquier experimento que yo lo haré y les diré si funciona. Y nos vemos en mi siguiente video. Bye, bye.